Y mira, es que Marta siempre se emociona, ¿eh? Siempre con el grito, o sea, me parece súper bonito porque todo el mundo se pone ahí en la plaza Qué guapo, ¿eh? Me encanta ¡Un abrazo, no! ¡Un abrazo, no, familia! ¡Madre mía! ¿Cómo estáis? ¡Es un gran día, es! ¡Hola, guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... Mi padre español reacciona... Al grito de independencia... Por primera vez Bueno, 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 familia, teníamos muchísimas ganas de ver este vídeo junto a mi padre Porque él nunca ha visto un grito Nosotros en persona desgraciadamente tampoco, pero ojalá el año que viene se pueda Pero para eso estamos aquí para verlo, ¿no, Vladdy? O sea... Así es, suegro Van hasta extranjeros solo para vivir el grito de independencia de México Es tan exótico, es tan... Tan a la patria entregado ese día Que es alucinante, suegro Y necesitábamos que reaccionaras Y pensábamos que alguna vez te lo habíamos enseñado Pero nunca has visto un grito Y creo que no sabes siquiera de qué se trata No, no, algo me suena, pero no... Ahora mismo lo... A lo mejor hemos contado un poquito Lo que se ha visto es el desfile militar El desfile Pero no ha visto nada relacionado con el grito O lo que se hace durante el día del grito Así que vamos a verlo Bueno, 2023 ¡Ábralo! 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 ¡No! Mira, ya empieza Esto no es el desfile, ¿verdad? Ya, ya El desfile militar se hace el sábado Este sábado Es hoy que lo estamos haciendo Día 16 Y el 15 por la noche Hacen el grito de independencia Para celebrar la independencia Si no me equivoco es a las 12 de la noche, ¿no? O sea... ¿El grito? Sí 10 10 Normalmente se concentran en el Zócalo El Zócalo, ¿te acuerdas? La plaza mayor... La granja, la granja Sí, correcto, correcto, correcto Donde el desfile es básicamente Y esto es tipo... Lo presidencial No se llama Donde el presidente Que fuera la casa grande Sí, sí Exactamente Quiero ver Que veas O sea, quiero que veas El Zócalo Es que te ganas de ver Y yo también De verlo Nosotros, suegro Dios quiera Porque tú normalmente Pues en septiembre tienes vacaciones En septiembre que viene Dios quiera que te llevemos ahí Te juro que Sería nuestro sueño No, no, no De verdad Suero Toma ya Ahora es como si Tieran una reverencia A jefe de Estado Mayor Ahí está El presidente Y su mujer Que van Son los que hacen el grito Tiene cara de buena persona Este hombre Pues La verdad es que sí Se ve que sí Hacen buenas cosas por el país Ha ayudado muchísimo A la gente Más desfavorecida Digamos Y Está serio Supongo por los nervios No Yo qué sé Porque es un momento tenso No Es A ver Es de De plena importancia Es 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 más mayor Sí, sí No Cómo respetan Es que hacer un grito Es que no quiero hacer Spoils Pero para mí Es impresionante Verlo Es impresionante Verlo ¿Ve? Está como Se bajó todo militares Estoy nervioso Tío A ver Es que es un momento Un poco tenso Y es muy importante Mira cómo le agarra la mano A su mujer Qué bonito Y cada año así Celebrando la independencia Así se Fua Mira Atento ahora Atento ahora Yo no voy a morir Hasta que no llegue a mis familiares Y sobre todo a mis hogares Es que es Que tu ganas de llorar Solo de esto De pensarlo Qué injusto tío Deberíamos estar ahí Bueno Pues sí, la verdad Que la vida es así, ¿no? Pero que lucharemos Ahorraremos Y ahí está Para poder estar Y ahí puede ir todo el mundo, ¿no? En la patadilla Eso debe Si Pues no hay que Queremos que lo veas Espérate Queremos que lo veas Pero a ver cómo pueda Como salud a la bandera ¿Ve? Es que el respeto A la patria El respeto a la bandera El respeto a este gran día Toma Y que es Mira La disciplina El presidente va a salir ahora Ahí Que cuando veíamos Esto es la gente Era todo México ¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! Ahora tenemos que Pues eso Cada vez que dice Cada vez que dice Viva la independencia Pues tenemos que decir Viva Viva Pues los libertadores Para los que consiguieron La independencia Viva Y mira Es que Marta siempre se emociona Siempre con el grito O sea me parece súper bonito Porque todo el mundo Se pone ahí En la plaza Lo sientes Como que todos son hermanos Dejan las diferencias de lado Y todo el mundo allí Juntito Siempre O sea siempre que lo he visto Siempre me he emocionado Pero es que me parece súper bonito La verdad Toda esta gente que está nombrando Son gente que ha ayudado A que México tuviera La independencia O sea Solo fíjate Madre mía Fijaros 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 Nos lo hemos puesto en la pantalla Para que El zócalo Y es que Guau 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 Y la gente obviamente va muy temprano Para poder Agarrar el mejor sitio Claro Y ahí está sentado No No La mayoría de pie No sé si hay No sé Pero mira la bandera esa Que nosotros la hemos visto en persona Si ya impresionaba Viéndola en el vídeo Somos como hormiguitas En persona Es una bandera Papa de grande Gigante Claro Que un día nos explicaron Que si se te llega a caer encima Te puede No sé si te puede hacer daño Hombre daño Te puede matar Sí, sí Literalmente La bandera debe de irme A saber Qué emoción Cuánta gente Del mástil y todo eso No veas Y ellos deben estar allí En el edificio aquel Ellos están en este En aquí O sea los presidentes Si no me equivoco Aquí Aquí Claro Ahí Ah no Esta es la iglesia Perdona Perdona Tienes razón La catedral Ah por ahí Debre O sea Disculpen Aquí que no lo estamos mostrando Nosotros estábamos Sí porque están las pantallas Mira aquí justamente se ve la La cara de AMLO Para que la gente Pues La gente que está aquí atrás Si no los ve Pobre gente Hidalgo y Costilla Viva 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 Josefa Ortiz de Domínguez Viva Eso Viva Ignacio Allente Viva 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 Leona Vicario Viva 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 José María Morelos Y Pabón Viva 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 Vicente Guerrero Viva Vivan los héroes anónimos Viva 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 la libertad Viva 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 la igualdad Viva 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 la justicia Viva 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 la democracia Viva 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 nuestra soberanía Viva 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 la fraternidad universal Viva Viva ¡Hey! Mexicanos 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 Que muera la corrupción Viva Que muera la avaricia Viva Que muera el racismo Viva Que muera la discriminación Viva Que viva el amor Viva Todo esto que estamos escuchando ahora es algo que el presidente actual ha añadido al grito O sea, esto anteriormente Son cosas que él ha puesto No se decía O sea, son cosas que él ha puesto para su pueblo O sea Son palabras importantes yo creo Sí, sí Respetando a todo el mundo Sea quien sea Y venga de donde venga Del color que sea Da igual Es algo precioso Como estaba la plaza Pues Abarrota Y los mexicanos abrazándose Es unión Ese día Imagínate Estás con un montón de mexicanos No sabes quién está alrededor tuyo Y se abrazan Vas vestido de charro O sea, los hombres van vestido de charro ¿Te acuerdas lo que reaccionemos? O sea, lo de los caballos Charros, sí Así, así Que vivan nuestros hermanos migrantes ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que vivan nuestros hermanos migrantes ¿Sabes por qué? Porque dijo en una conferencia hace unos días Que iba a mencionar a los migrantes de Estados Unidos Porque tenía una sorpresa O sea, tenía una sorpresa Y no la revelaba Y se ve que pues eso Hizo en el grito Los mencionó a los que están en Estados Unidos Para que Olo, tío A los mexicanos que están en Estados Unidos Claro Que se venía a buscar la vida allí Sí, sí, sí Pues los ha mencionado en esta ocasión en el grito ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! Dios mío Madre mía ¡Mira cuántas banderas! ¡Un abrazo! ¡No! ¡Un abrazo! ¡No familia! ¡Madre mía! ¡Cómo está eso! ¡Es un gran día! ¡Es un gran día! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Cómo está eso! ¡Cuántas banderas! ¡Qué bonito! A ver, esto para... Esto para hacer... Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira a todos con las banderas Muriendo las días Quiere que haber un millón de marxón ahí No sé, pero hay muchísima gente Aparte es una plaza enorme, papá O sea, para recorrértela entera Un día entero ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Wow! La mujer creo que también estaba llorando, ¿no? A ver... O no sé si es un pequeño detalle así Sí, ¿no? O muy emo... Mira, mira, aquí... Como muy emocionado ¿Sabes? Suspiro ese... Es que emociona un montón ver esto Y como la gente lo vive Es que ¡Wow! Yo quiero vivirlo... Mira, su verdad, suegro Dime que... Mira, tío, hoy se ha dicho Todavía con la bandera Hasta que no le dé la bandera No va a dejar de salir No, seguro Qué bonito de verdad México sí sabe Sí sabe que es el país unido Llama a los suyos Son hermanos Son familias Son un país de admirar Un país que... Impresión de teatro Artificiales Todo, todo Ese día, papá Es una celebración Mira, quería decir Mira, fíjate en la decoración aquí Ah, sí, ¿ves eso? ¿Calendario azteca o maya? Maya, azteca Ahora creo que es azteca Porque maya es el que compremos nosotros Y este es azteca Las... Calendario azteca Pirámides O sea, mira qué decoración tan bonita Luminosa Cada año lo hacen diferente Y este año hemos puesto el calendario azteca Que es precioso O sea, todos los calendarios Me parecen impresionantes, la verdad ¿Y cómo se rinden a los padres? Ahora... El verde se ve un poco negro, ¿eh? El verde blanco ¿Verdad? Más un poquito Es por la parte O más 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 por la parte Y retiende en su centro La tierra Al sonoro Lugir el cañón Y retiende en su centro La tierra Al sonoro Lugir el cañón O sea, grado, tú sabes Ya se mone al mamá en casa O sea, grado, tú sabes Ya se mone al mamá en casa O sea, grado, tú sabes Que la paz se la ha entendido Que en el cielo Te hacía el botecito O sea, grado, tú sabes O sea, grado, tú sabes O sea, grado, tú sabes Tío, lo de los láseres Me da un poco de... No, pero siempre Yo como... Sí, tío, pero... Porque hay gente Que le enfoca Sí, tío, hacen láser No, eso es como había... Para molestar A los futbolistas Siempre lo hacían En los campos de fútbol A los artistas Y pues imagínate En un grito Sí que ahí sí que Le puede haber esta parte Mira, mira la frente Justo la parada Mira la frente Lo ves que tengo La frente a la misma Eso sí que me da pena El soledad en los ojos Lo puedes gastar Sí, eso sí que me da Mucha pena, tío Y en un día así Sí que no No se le puede faltar Lo ves Un soledad en el cielo Un soledad en el cielo En el cielo En manos al pico de tierra En la cero Es maravilloso ¿Ves? La mano No, la voy a quitar curioso Eso no me había juzgado Bueno, va, va Tiene que hacer muchos bíceps Para quitar así Es que Cancha Tú imagínate Madre mía Madre mía Madre mía A ver, tiene Hostia Impresionante O sea El suegro sabe No es como brilla, ¿eh? Debo al ver A ver, ahora le da la bandera Salga el cabello Qué chulada Qué emoción Qué emoción Ya veis Ya te digo, ¿eh? Bueno, y va a ser un día importante Que seguramente cada día no esté así Pero Yo creo que sí Que está todos los días Mira, mira, mira Es que es impresionante Y él también El presidente Cómo se queda Tipo Así A lo firme Respeto Respeto a la bandera Tú Es normal Lleno de gente Dios mío La catedral Qué bonito Qué guapo Me encanta Ha sido muy guapo Qué pasada Manuel López Obrador Una pasada Porque esto aquí no se hace Aquí no Aquí no Bueno, aquí si dan la independencia Lo mismo hacen Se refiere El himno de Se refiere en Cataluña Cataluña, sí Porque aquí está bastante dividido El país Qué diferencia Yo que estaba allá abajo Ahora aquí Qué diferencia Y que imagínate Si fuera como en México Eso sería Pero aquí todo el mundo Va lo que va ¿Y qué te parece esta unión? ¿Qué piensas? ¿Qué es el grito? Madre mía Ojalá pasara aquí lo mismo Un país Una bandera Todo uno Tranquilo Este lo vamos a vivir Uno, uno Te lo digo yo Delante de la cámara Y esto quedará grabado Uno, uno, uno Esto Fuera todo uno Igual que aquí Lo vamos a vivir Y nos vamos a emocionar Nos vamos a vestir Como tenemos que vestir Fíjate Disculpa El respeto Que hay hacia la bandera Que a ver si encuentro la publicación Y la pongo aquí Que he visto Que a la hora del himno No se puede bailar No se puede bailar Son multas de No sé cuánto dinero O 36 horas de cárcel Durante el himno No, no No te la juegues Había un cartel Que ponía Durante el himno No te la juegues ¿Te acuerdas que Cuando fuimos a ver El partido Yo me emocioné mucho Con el himno Y vi que todo el mundo Estaba como con respeto Y ahí aprendí Que es que no No, no, no No puedes No, no puedes No, tienes que estar Con respeto Firme Como todos hacen Como los militares Tipos militares Exactamente Hay que saludar a la bandera Al himno Eso es de cajón O sea, cada vez que Nosotros salíamos de paseo Por ejemplo Y estaban subiendo la bandera Y tú tenías Que quedar firme Y saludando Y hasta que la bandera No hizo No tenías que dejar eso Donde estuvieras Impresionante Gracias a México Hemos aprendido Este respeto Este amor a la patria Este país tan ejemplar Para nosotros Ya lo sabéis Familia de Guapetones Que nos estamos esforzando Nuevamente mucho Para estar ahí Para poder Traer a mi suegro Para poder Haceros sorpresas Y Pero bueno Iremos comentando todo Poco a poco Familia de Guapetones Un vídeo Que llega al corazón Un videazo O sea Y ojalá vivirlo en persona Porque de verdad Que ya solamente A través de una pantalla La emoción Que me transmite No me imagino Vivirlo En persona Totalmente Si os ha gustado Familia Muy chulo Muy chulo Perdona Perdona Te ha gustado ¿No? Me ha encantado Muy chulo Chicos Si os ha gustado El vídeo Dejar un buen like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Mua